¿Qué es lo que se hizo en entrega a 6 productores agropecuarios pequeños? Bueno, se hizo en entrega a 6 productores agropecuarios pequeños. La entrega de 50.000 pesos, son créditos blandos al 8% para reparar aquellos daños que han sufrido el día 8 de diciembre, la tormenta que pasó por Río Cuarto, pero también que socavó a varios productores agropecuarios. ¿Es importante? ¿Sirve de ayuda para los propios propietarios? Y para el pequeño productor es una ayuda bastante importante porque va a servir a reparar todo el daño material que se le hizo y que, bueno, indudablemente ha repercutido en la producción. La tasa de interés que se le cobra de alguna forma es beneficiosa. Y sí, porque es sumamente subsidiada y, bueno, tampoco en la altura que estamos de la vida los créditos están muy altos y no están al alcance del pequeño productor. ¿Tiene con buenos ojos las diferentes temáticas que se están tratando en cuanto a préstamos, en cuanto a cuestiones que tienen que ver con los productores? Sí, seguramente. Por parte de nuestro pensamiento de Federación Agraria, creemos que todo crédito subsidiado que vaya hacia la producción y no hacia el consumo es mirado con muy buenos ojos. ¿Se está hablando de algún crédito para la compra de maquinarias, también para los productores? ¿De alguna forma se evalúa lo que puede pasar en un futuro con esto? Sí, esperamos que llegue el pequeño productor, pero bueno, estas líneas de crédito que son un poco menores y son a solo firmas y son más rápidas, de vida más rápida, tienen un alto impacto en los productores.